Ya estamos aquí en Tricono, Bularedo, agradecidos por la invitación de mi compadre Luis Pérez y de su primo y hermano Juan Pérez, ¿o poco no compadre? Me confundí un poquito, por ahí, por ahí va algo así, bueno, compadito ya estamos aquí, gracias por la invitación, venimos de jueves el día de hoy, son ocho equipos, compadito, por ahí ya se nombra muy fuerte el parrillero Forrajidos, compadre, no sé qué está pasando por ahí, ahí viene fuerte, viene fuerte, viene fuerte, es de los principales o qué rollo, dicen, dicen, hay que ver qué onda, antes eran los tripones, antes eran los tripones, compadre, ya emplacaron, entonces ya estaban mames los vatos, no decían lo mismo, 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 no decían lo mismo Bueno, compadito, ¿de qué costa el evento del día de hoy, compadito, para que sepa la raza lo que va a ver a continuación? Pues vamos, vamos nada más, más que nada, con la racita de Tricono, Bularedo, van a estar haciendo sus platillos, sus mejores esfuerzos, mejor sabor, método de preparación, y pues nada más, a ver quién gana Ya digo, compadito, el día de hoy vamos a buscar el mejor parrillero de Tricono, Bularedo, compadre, vamos a ver este video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy îi наблюдé con cen ... Muchas gracias a todo el comité organizador a nuestros jueces del día de hoy a ustedes que nos están viendo en casa creo que sí todos, todos, muchos saludos están llegando a WhatsApp, no puedo darles saludos a todos pero los ganadores pasen por su premio y nuevamente nos vemos el próximo año con otro desafío parrillero, sí señor felicidades, gracias una vez más el desafío parrillero aquí en Tricón compañeros, segundo día consecutivo, todo un éxito compañeros, muchas felicidades no, no, muchísimas gracias por venir con nosotros muchísimas gracias compañeros nos vamos a esperar el próximo año aquí estamos, gracias por la invitación nuevamente no se olviden de ir por su carita toda a Tabo Buril a estos dos compañeros, Tabo Buril estuvo presente en el desafío parrillero, sí señor ¡hey!